Vamos a ver a C. Macayo. Estos 50 años para la Asociación Cultural Concierto del Vigre. Recordemos estas petóricas estaciones de un ciudadano. Los señores padrinos pueden subir precisamente ahí y se unen con este sentimiento. Todos cantemos a los dos. ¡Túbal, salve! ¡Túbal, salve! ¡Túbal, salve! ¡Gloria y gloria! ¡Está por los aleatorios! ¡Está por los aleatorios! ¡Está por los aleatorios! ¡Que apague la torta peregrina! ¡Vamos a ver! todas, todos y todos uno, dos y tres que suena por los colegios que fe que fe que fe vengan los aplausos señoras y señores que tal son esta que nada esta cosa ahora si hay que retirar la tornita por favor secretario o secretaria hay que retirar la tornita